¿Cómo has cambiado lo que eres? A ver, a eso no crees, ¿eh? No, no, no. Me llamo David Aguilar y sufrí un ataque de tiburón intentando salvar a mi hermana. No es broma. Nací con una enfermedad que se llama el síndrome de Polan y es una enfermedad muy rara. Era un parto programado, ya sabíamos el día y casi la hora en la que íbamos a ser padres. Y cuando empecé a despertarme tenía pues un mal rollo. Eh, claro, el padre se acercó a ver a su hijo y vio pues lo que era evidente, ¿no? Esta fue comilia del antebrazo derecho. La verdad es que me hundí, me caía al suelo, me tuvieron que levantar y bueno, ya es el momento en que lo abrazas y lo tienes en los brazos. Pues ahí ya surge el amor y hasta hoy en día que es nuestro motor de vida y lo será siempre, ¿no? Bueno, cuando llegaba del colegio siempre me hablaba de las mismas personas que le hacían reflexiones como puto manco. Y al final el David dice, pero a ver, es que yo he nacido así, no es mi culpa. Dice, claro que no es tu culpa, la culpa la tiene tu madre. Siempre dice, es que ¿por qué me ha pasado esto? Yo creo que si hubiese un brazo, yo sé si lo mejor, la relación con las chicas. Pero no entiendo por qué, porque David es un chico súper gracioso, divertido, que estás con él y pasas, se te pasa el tiempo volando. La noche que llegó el David con su prótesis de la MK1 de Lego, realmente era una cosa fuerte. A David le propongo hacer un vídeo y tratar muy de fondo en cómo Lego le ha ayudado a lo largo de su vida. Mi padre compartió el link con su Facebook y etiquetó a Lego. Yo sabía que esto llegaría muy lejos. Pensé, si por el brazo te has caído, por el brazo yo te levanto. Él es un hino de los chicos. 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 Han Solo. Tal vez mi favorito nombre de YouTube. Porque David es un hino de los chicos. La última vez que se ve. Sí. Él es por eso el Tony Stark de las creaciones de Lego. Él construyó el marco I. Es increíble ver David tomando un set y construir algo totalmente diferente. Y en este caso, por supuesto, construir un prosterio que realmente ayudaría a crearlo, designarlo, hacerlo funcionar como un ingeniero.